Los avances tecnológicos están cambiando la vida de las personas aceleradamente y una de las ramas que más se ha beneficiado es la medicina. Los procedimientos, tratamientos diagnósticos y el seguimiento de las enfermedades son más sencillos y con menos margen de error. Esto gracias a los software, a la inteligencia artificial, la tecnología 3D y aplicaciones móviles, por mencionar algunos. Conozcamos Nubix, un ejemplo de esta revolución tecnológica. El uso de películas radiográficas y de interpretaciones impresas que solo acumulan espacio parecen ser cosa del pasado. Un grupo de ingenieros y especialistas en software crearon Nubix, una nube capaz de almacenar e interpretar digitalmente, imagenología y estudios de especialidad. Los beneficios que tiene Nubix a comparación de los métodos tradicionales es el poder acceder al estudio en menos tiempo, el poder interpretarlo en igual menor tiempo y sobre todo en dar un diagnóstico más certero al paciente. Dichos estudios y sus interpretaciones están disponibles tanto para el médico y el paciente en una aplicación móvil. Nosotros trabajamos directamente con los laboratorios porque ellos son los que toman el estudio, laboratorios, hospitales. Pero además, si es un médico ginecólogo, por ejemplo, que cuenta con un ultrasonido, puede contactarnos a través de nuestro sitio web nubix.cloud. A este tipo de tecnología se le ha denominado salud móvil, que hace referencia a aquellas aplicaciones móviles o plataformas digitales que tienen por objetivo beneficiar la salud del paciente y facilitar los procedimientos médicos. Que les va a dar un muchísimo mejor diagnóstico, les va a permitir empezar a desarrollar su expediente clínico electrónico digital. La tecnología nubix se puede implementar en pequeños consultorios y también en clínicas con amplias carteras de pacientes. Nuestro mercado por el lado de laboratorios, clínicas y hospitales están aceptando bien nuestra tecnología, ya que nos podemos adaptar a cualquier tamaño de clínicas, laboratorios, ya sea por muy pequeña o los grandes hospitales. Actualmente en el área de la salud existen aplicaciones para monitorear enfermedades como la diabetes, registrar la presión sanguínea, medir los valores nutricionales de los alimentos e incluso buscar en un mismo sitio a expertos en la salud de las diferentes áreas. Según la OMS, la utilización de este tipo de herramientas tecnológicas podría mejorar la eficiencia de la atención al paciente y minimizar hasta el 30% del tiempo empleado en acceder a la información y analizarla. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la Ciudad de Puebla, en México.